Sí, bien, dime algo. ¿Te gustan los hombres superpoderosos? ¿Como para qué o qué? Depende. No sé, no sé. Les llaman a los hombres superpoderosos, aquellos que tienen control en la vida, en el trabajo, en la cultura, en el amor, en el sexo. ¿Te gustaría? En la cama, sí. A ver, sígueme contando. Ese tema me gusta, ¿eh? Como que se me antoja un cafecito con leche y que me cuentes más, porque la verdad se me hace que, ¿dónde, cómo, cuándo? Aquí hay uno. De eso vamos a hablar hoy en Café con Leche. Bienvenidos. Café con Leche. Pues llega justo a tiempo porque se va a poner bueno este tema, así que bueno que me serviste mi cafecito, saludcita y hasta un snack, se nos antoja, ¿no? Porque este tema va a dar para la larga plática. Venga. Veme platicando, Bibi. ¿Con qué entonces hombres superpoderosos? O sea, vamos a empezar a desglosar eso porque eso de superpoderosos me suena a algo como una fantasía, como algo, un superlativo, como algo irreal. O sea, superpoderosos, entonces ya dejaría de ser humano. Entonces vamos a desglosar. ¿En qué sería superpoderosos que todo tuviera palomita? Mira. Vámonos por partes. La primera característica, y no es necesario tener superpoderes, es que es exitoso en el trabajo. Ajá. ¿Te gusta? Me gusta. ¿Te gusta? ¿Me la compras? Un hombre profesional, comprometido, este... Que bueno, es un reto, ¿no? Ahora está difícil la cosa en cuanto a antes, pues con un poco de esfuerzo y queriendo ser trabajador, en ocasiones ahora pues las ganas están ahí y a veces la oportunidad no siente, ¿no? Pero sí, sí, a una mujer definitivamente debe ser un hombre, un holgazán como que nomás no. Hay algunas que conozco que jalan con carretas ahí y que ellas son las que tienen que... Bueno, pero ese era el tema de mujeres alfa, ¿verdad? No, no es cierto. Bueno, la segunda característica de estos hombres superpoderosos es que tienen la sensibilidad también para estar en casa y cuidar a los hijos. ¿Qué te parece eso? No, bueno, combinación más que explosiva, o sea, me encanta esa parte de que se puedan desempeñar y que se den su tiempo y valoren el tiempo en familia. Creo que es algo que muchas mujeres agradecemos, o sea, en una pareja, ¿no? Esa parte de sensibilidad, de compromiso con temas que después hay hombres como que dan por hecho. Ay, yo tengo a la esposa, a los hijos y... No, mi amor, es que tengo... No miden el tiempo, de todo es trabajo, todos son amigos, pero, o sea, sus compromisos y solo lo de ellos es importante. Entonces, eso, bueno, haría a un hombre más que atractivo, muy codicial. Te doy la tercera característica de un hombre superpoderosos, excelentes amantes en la cama. ¿Dónde firmo, Macalá? ¿Dónde firmo? Ya como que me gustó tu tema, ¿eh? Bueno, no es que yo me esté aquí promoviendo ni nada. Sí, ¿qué es eso? ¿Un currículum vital? Es completamente independiente, ¿no? Pero lo que yo te recomendaría es saber identificar a uno cuando lo tienes enfrente. ¿Tú tienes amigos así, o qué, Macalá? Tengo un amigo que te puedo presentar. ¿Es superpoderosos? ¿Ya es así? Sí. No, 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 como que no ubicaba el término, pero sí, sí me gustaría. Ya, ya lo comprendiste. Ahora, ¿de verdad les gusta a las mujeres un hombre con todas esas características o no? Yo creo que sí, sería como el ideal. Lo que creo es que, pues, hay como contrastes, ¿no, Macalá? Así que, ¿cómo muerden la pera? ¿Cómo se mueven? ¿Cómo se desenvuelven? No, no es cierto. Ya regresando al tema, debe haber esta química, ¿no? Y en ocasiones, pues, el que te gusta no te pela, este, estás con alguien y tienes sus altibajos, ¿no? O sea, creo que eso es como más real, que este hombre superpoderoso, se me hace como este dicho de too good to be true, demasiado bueno para ser verdad. Algo, algo debe de tener, o es un medio friki en alguna cosa, o medio psycho en otra, o controlador, o hombres, o sea, que esto, por lo que entiendo, es como todo para beneficio de la mujer. Pues digo, sí, ¿dónde firmo? Ahí sí. Pero creo que es como un poco fantasioso. Bueno, no se parece al machismo, ¿verdad? Porque muchos podrían suponer que este es parte también de una característica de aquellos que tienen todo bajo control y que son obsesivos. Sí, exacto. ¿Verdad? Pero esto no. La particularidad es que ya estos hombres modernos, y no me estoy refiriendo a mi persona necesariamente, pero están sensibilizados con lo que la vida de este nuevo siglo se ha convertido. Sí, hombres que están como, una característica también es esta cualidad de, no tienen tiempo para, ahora sí que para tonterías, ¿no? O sea, muy cortos de tiempo. Yo no voy a estar aquí atorado en una situación, tengo varias cosas que hacer, estoy ocupado en mi vida, pero tal vez tengo un hobby, no sé, tal vez juega golf, o tal vez juega tenis, o tal vez alguna actividad que lo hace muy interesante, ¿no? O tiene, no sé, cabal. Conduce un programa de televisión. Conduce un programa de televisión. Algo así. Bueno, entre esas características también está, muchas de las amigas que tengo se estaban quejando porque decían que estaban buscando estas grandes cualidades sexuales de pronto en su pareja, este, de atención a los niños, exitosos en el trabajo, y decían que era difícil de encontrar. Sin embargo, la recomendación es, no solamente saber identificar a uno cuando te lo encuentras, sino saber en qué momento el hombre inevitablemente está en el punto, ¿no? Como una fruta que está madura. Madura. Para acercarse a ese ideal. Ah, el timing. Por ahí de los 35 años, yo digo que ya va siendo una buena edad. Está muy bien, porque claro, si te agarras a un pollito, ¿no? Está pues apenas un pollito, o sea, mucho más joven que tú. ¿Y te gustan los pollitos? ¿Depende para qué? Para que sean tus hijos, tus sobrinos, tus hermanos, sí, o sea, bueno, bueno, ese es otro súper tema. Dí la verdad, Día, no mientas, los pollitos están bien. Los pollitos están bien, o sea, está bien que tienen como mucha vitalidad, mucha energía, mucho entusiasmo, se quieren comer así, el mundo a mordidas, salud. Hay algunos rostizados, ¿no? Ah, sí. Se le sale el juguito y todo eso, dilo, dilo, no hay problema, está así. Se le sale como el... 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 Sí, sí. Ok. Ya me perdí del tema porque me estás poniendo nerviosa con esas, este... Parece como proposiciones o... Bueno, te voy a decir lo siguiente. El carácter de este hombre súper poderoso se puede definir por la medida en la que logra cautivar la curiosidad de otras personas. Sí, el común denominador de tus interacciones es que es una persona con carisma interesante y además interesado en los demás. Claro, yo creo que esto nos pasa a las mujeres cuando tenemos un profesor que no necesariamente tiene que ser el más guapo y bueno, supongo si es súper poderoso, debe ser súper atractivo, buen cuerpo, vestirse GQ, así impecable y mantener como esta parte de... Supongo sería el símil de la mujer alfa, porque escucho como ruidos y como tu vecina, como que tu vecina ya está muy... No sé, esa vecina jamás me la han presentado. No. Al regresar del corte, te voy a contar otras características de estos nuevos hombres súper poderosos que creo que pueden hacer un buen match con mujeres súper poderosas. Ah, me gusta, me gusta. Venga. Regresamos amigos aquí en su... Seguimos en Café con Leche. Café con Leche.